Cuando Tina hace la reunión en su habitación, ella por un momento toca un xilófono. Y si logran apreciar el sonido, se darán cuenta que es el mismo tono de MVC. Gracias por haber venido, chicas. Y claro, esto tiene sentido porque MVC Universal es la empresa matriz de DreamWorks Animation, el estudio que lanzó esta cinta.